Buenas noches, a nombre del Centro Cultural Nica Garcilaso de la Cancillería del Perú, del Ministerio de Relaciones Exteriores, queríamos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta presentación, a este conversatorio, semejanzas y continuidades entre los procesos de la independencia Argentina, México y Perú, que está enmarcada en el ciclo que tenemos la historia de nuevo del Perú milenario al Perú bicentenario. Como saben, el Perú está próximo ya a celebrar su bicentenario, el 2021, y nuestra idea es empezar con esta serie de conversatorios, ya hemos empezado por supuesto con esta serie de conversatorios, pero en esta noche especialmente vinculando los procesos de independencia de dos países hermanos cercanos al Perú y que tienen de alguna manera relación justamente con este proceso en nuestro país. Estamos muy contentos por tener a Marcelo Perreta, él es argentino, es asesor de la Dirección de Asuntos Globales de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación Argentina, Secretario General del Consejo de Trabajo y Asuntos Gremiales del Instituto Internacional de Derechos Humanos y miembro del Instituto Nacional Browniano asociado correspondiente del Instituto San Martiniano de nuestro país. Por otra parte, Felipe López Ayala es licenciado, él es mexicano, es licenciado en Derecho por la Universidad Anahuac de Cancún, México, profesor de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y ponente en el segundo encuentro latinoamericano de Derecho y Libertad de Expresión, en el sexto encuentro latinoamericano de este año, realizado en el Congreso del Perú y en diferentes también partes de América Latina. Y por su parte, Mauricio Novoa Cain es abogado por la Universidad de Lima y PhD por la Universidad de Cambridge, ha sido profesor visitante en la Universidad de Gerona y el Warburg Institute de la Universidad de Londres. Ha publicado numerosos artículos y ha tenido a su cargo la edición de libros tales como En el Nudo del Imperio, Independencia y Democracia en el Perú, Ugarte de este año y Perú-Gran-Betaña, una historia en común que ha sido presentada también recientemente en la Asociación Cultural Peruana Británica. Él además es miembro del Consejo Consultivo del Bicentenario, así que estamos muy contentos de poder tenerlos esta noche y seguramente en una conversación bastante provechosa sobre estos procesos de independencia. Así que muy buenas noches, bienvenidos y con ustedes la palabra. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por interesarse en este tema que es bastante importante, ya que tanto Perú como Argentina tienen una historia en común, a pesar de no ser países limítrofes, una historia que une esa hermandad más de la que podemos llegar a tener con países que tenemos como vecinos, lo cual se nota muchas veces en este proceso de la independencia. Y casualmente voy a hablar de cómo se llega a la formación de Argentina, Argentina, pero también qué pasó con esas personalidades que llegaron desde esa parte del mundo hacia el Perú y ayudaron tanto en la independencia peruana como posteriormente a la formación de lo que hoy es la República del Perú. También lo que voy a hacer es un paralelo entre lo que pasaba en el entonces Vierreinato del Río de la Plata y luego con la vida del libertador José de San Martín, el cual comienza una formación militar en España y voy a dar estos puntos claves para entender cómo se va formando su carácter y su idea para llegar a la organización de nuestros países. En primer lugar, como pueden ver en esa imagen, se encuentra el Vierreinato del Perú y el del Río de la Plata, uno que se crea en 1542 a través de las leyes nuevas del rey Carlos I de España y posteriormente en 1776 se va a concretar la formación del Vierreinato del Río de la Plata, que es el antecesor, podemos decir, administrativo de organización de territorio de lo que va a ser Argentina y allí se puede decir que el puerto de Buenos Aires se pone para hacer un frente al puerto del Callao, que era el puerto más importante que tenía la corona española en sí en estas tierras americanas. En ese momento, en el año 1778, en lo que era Yapeyú, lo cual era parte de las misiones jesuitas que luego, cuando se expulsa a los jesuitas del territorio del Río de la Plata, va a llegar Juan de San Martín y va a ser el gobernador el que va a encargarse de ese territorio para mantener lo que eran estas colonias que la iglesia administraba y también encargarse de los nativos del lugar, que eran más que nada parte de nativos guaraníes. Por eso también se la conocía como las misiones guaraníes, que como saben, toda la parte guaraní se encontraba en lo que hoy es Paraguay y parte de Argentina. Entonces, Juan de San Martín, que nace en 1728 y va a morir en 1796, se va a encargar de este departamento, ya que era la administración de ese entonces del Virreinato, todo pasado por Buenos Aires, que era la capital del Virreinato, y junto con Gregorio Amatorras, que va a nacer en 1738 y morir en 1813, se van a fincar en este territorio y van a tener hijos tanto del lado del río Uruguay, que hoy es parte de Uruguay, y del lado de la provincia de Corrientes, en Chapeyú, que ahí es donde van a ser en 1778 José Francisco de San Martín y Matorras. Así es como van a terminar yéndose a España, pero primero, en ese tiempo, va a aparecer el levantamiento, de los primeros levantamientos en el territorio sudamericano, como es el de Tupac Amaru II, en 1780, y que va a terminar siendo sufocado en 1782. Pero es un punto clave este levantamiento, porque va a ser el que va a inspirar a varios futuros patriotas que estaban por las zonas de lo que era el Alto Perú, como por ejemplo Bernardo de Montiagudo, entre otros. Y en ese tiempo, en 1786, San Martín va a entrar en el llamado Seminario de Nobles de Madrid. Ahí es donde va a comenzar su carrera militar, en el ejército español. Y en 1789 va a estar en el llamado Regimiento de Murcia, que ahí podemos ver una imagen con el uniforme de ese Regimiento de Murcia. Y en 1791, y es un dato también muy importante, va a tener su bautismo de fuego en Orán, en África, donde se va a destacar y por eso va a empezar a ascender bastante rápido luego en este ejército español. Volviendo a nuestro territorio, y para hacer este paralelo que decía, este es un tema que poco se toca a nivel latinoamericano y a nivel europeo, pero en Argentina nos lo enseñan prácticamente desde el colegio y desde la primaria, que son las conocidas invasiones inglesas. ¿Y qué fue esto? En 1806, Gran Bretaña, sabiendo de este poderío que tenía el puerto de Buenos Aires para el tema comercial, y más que nada, por ser un punto estratégico para llegar luego al Pacífico y extenderse en Sudamérica, intenta tomar Buenos Aires. Y tanto así que lo logra tomar, por un mes y medio aproximadamente, con una flota de 1.200 hombres, donde va a estar liderada por Bérefour, el cual era un general inglés bastante importante, pero que va a empezar a decaer su figura luego de ser derrotado. ¿Por qué esto? Obviamente, Buenos Aires no estaba preparada para una invasión, y más que nada, no existían ni siquiera las milicias. Por lo tanto, cuando se logra tomar esta ciudad, y la bandera de Inglaterra va a flamear en el fuerte de Buenos Aires, que era donde estaba el gobernador, a partir de ahí, varios de los que estaban apoyando a la corona española, como, por ejemplo, era Santiago de Liniers, va a ir hasta Montevideo y va a formar ahí un ejército para poder reconquistar la ciudad. Y tanto así que lo logra, conociendo más que nada la parte geográfica y con este apoyo de las distintas formaciones de ejército que estaban desparramadas cercanas a Buenos Aires. Y eso se va a conocer como la reconquista, donde Bérefour va a tener que rendirse y vuelve nuevamente en 1806, prácticamente a mediados, a ser parte de lo que era la corona española. Pero ahí no queda la cosa. En 1807, una flota bastante importante. Dijimos que la primera era de 1.200 hombres. Bueno, una flota de 12.000 hombres manda en Gran Bretaña para tomar nuevamente Buenos Aires. Y con esto ya se va a encontrar con una formación de milicias que no estaba en la primera invasión. Por lo tanto, no logran en ese momento tomar Buenos Aires y van a ser replegados. Pero se van a quedar dando vuelta y va a pasar el tiempo, cosa que en 1833, ahí es donde se van a tomar las Islas Malvinas. Las cuales tenían un gobernador, que era Bernet, y con la pequeña población de argentinos que había en ese entonces, porque ya existía la llamada Confederación Argentina en ese entonces, ya no eran Provincias Unidas del Río de la Plata, van a ser despojados de ese lugar y Gran Bretaña va a plantar la bandera hasta el día de hoy, que es un conflicto que ustedes conocen bastante bien. Pero, como decía, a partir de 1807 van a existir estas milicias y se va a crear la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, o conocida actualmente como Regimiento 1 de Patricios. El cual, este regimiento va a estar liderado por una de las figuras nacidas en Potosí, en actual Bolivia, que era Cornelio Saavedra, el cual va a tener un papel fundamental en lo que sería la llamada Revolución de Mayo. Pero antes de eso, volviendo a la vida del general San Martín, allí va a pasar donde él empieza, estando en el ejército español, a destacarse, primero contra los franceses, luego también va a estar en la llamada Alianza, que va a destacarse en la batalla, en el combate de la Albuera, y quién estaba a cargo de ese, por decir, regimiento, que en sí no era un regimiento, sino de los barcos, pero quién estaba encargado de la estrategia, William Carbereford, el mismo que había tratado de tomar Buenos Aires en 1806. En 1809, pasa en lo que era Chuquisaca y la Paz, un hecho importante, que es este levantamiento donde se va a destacar una figura de Tucumán, actual territorio argentino, que era Bernardo de Montiagudo. Figura muy conocida, ¿por qué? Porque fue el primer ministro de guerra del Perú, en el protectorado de San Martín, también fue ministro encargado de las relaciones exteriores y va a ser el que se encarga prácticamente de darle una forma a ese futuro Perú republicano, a pesar de que él tenía ideas monárquicas, como también las tuvo en su momento San Martín. Por eso, en Argentina, que en ese entonces eran las provincias unidas del Río de la Plata, en la época de la independencia, se va a llegar a plantear, al igual que se trató de plantear aquí, una monarquía incaica. Pasando ese tiempo, se va a armar un grupo secreto, que algunos dicen que existió, otros dicen que no, hay historiadores que están con las dos versiones, que era la llamada Sociedad de los Siete. Una sociedad secreta donde se destacaron futuros patriotas de las provincias unidas del Río de la Plata, entre ellas Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón, entre otros. Todos estos tuvieron un papel fundamental en la formación de la República Argentina. Y así llegamos al cabildo del 22 de mayo de 1810. ¿Por qué esto? En ese momento es donde se va a hacer este levantamiento de la población de Buenos Aires, pidiéndole al entonces vierrey que estaba encargado, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros, que querían un cabildo abierto para poner autoridades propias. ¿Por qué esto? Porque, como sabemos, por lo general se les daba más derechos a los nacidos en España que a los criollos, a los nacidos aquí en el territorio americano. Por lo tanto, esto, y más el tema comercial, empieza a generar bastantes conflictos, se hace una revuelta y se pide este cabildo abierto. Bien, se hace el cabildo abierto, pero ¿cuál es el gran problema? Después de todo el debate que se hace, se pone una junta de gobierno patrio, entre comillas, que iba a estar encabezada casualmente por el entonces vierrey Cisneros. Esto deja inconforme a la población, porque en realidad quería un cambio y era volver a meter a la misma persona a la cabeza. Y encima se ponía varios españoles en esta junta de gobierno. Nuevamente se llama un cabildo y así llega el cabildo del 25 de mayo de 1810, que es fiesta patria en Argentina. Estaba este lema que era el pueblo quiere saber de qué se trata, una frase que hasta el día de hoy en la prensa se escucha también. Y ahí es donde se va, luego de varios debates, a poner la primer junta de gobierno patrio formada por criollos y solamente había dos españoles que eran catalanes. El presidente de la junta va a ser Cornelio Saavedra, esta figura de los patricios que se había destacado para defender Buenos Aires. Estaba Juan José Castelli, estaba Manuel Belgrano que va a ser el creador de la bandera argentina y encargado del ejército del norte. Estaba Manuel Alverdi, estaba Mateu, Larrea, Juan José Paso, entre otros. Todas estas figuras también se van a destacar en la independencia de 1816. Lo curioso de esto, acá está la imagen de todos los nueve que conformaban la junta de gobierno, lo curioso de esto es que ellos, a pesar de que ya se iban a gobernar de forma autónoma, ya sin la injerencia del rey de España y además lo hicieron a propósito porque como sabemos el rey de España estaba prisionero por Napoleón y ellos bien lo sabían para poder empezar a armar la independencia pero no se declara en 1810 sino que va a tardar y va a llegar en 1816. Por lo tanto, entre el año 1810 hasta 1816 ellos decían que gobernaban en nombre de Fernando VII y eso se lo conoce como la máscara de Fernando. Y esto fue mantenido por la primer junta de gobierno, la junta grande que es la que se extiende al resto del territorio que hoy es Argentina, al primer segundo y tercer entre comillas triunvirato porque el tercer triunvirato dicen que no existió pero si llegó a existir el que estaba a cargo era San Martín, los directores supremos que van a ser varios hasta la independencia y así va a ser como aparece otra figura y esta es una frase bastante interesante, Juan Manuel de Rosas que en ese entonces todavía era un estanciero que estaba apenas surgiendo pero luego va a ser un gobernador que dure más de 30 años en el poder con poderes extraordinarios los cuales va a lograr ser una especie de presidente pero como no existió una constitución no había un sistema presidencial, por lo tanto él era gobernador de Buenos Aires con poderes extraordinarios y eso le daba el poder para tener el control de las relaciones exteriores hasta el año 1856 donde va a ser derrocado y en el 53 va a estar la primera constitución y única de Argentina Rosas decía esto en ese entonces como que no le gustaba la revolución ya que era todo más organizado y estructurado bajo la corona española entonces hace perder bastantes privilegios mismo cuando él llega a ser gobernador de Buenos Aires hablaba muy bien del gobierno inglés que él decía que había que seguir el ejemplo de la corona inglesa también y esto va a hacer un tema comercial bastante interesante con Gran Bretaña que luego se va a dar vuelta porque él va a defender la soberanía nacional ya que la flota de Gran Bretaña y de Francia van a hacer un bloqueo al puerto de Buenos Aires porque a Rosas le había sacado privilegios y a partir de ahí es donde San Martín luego le va a dejar su sable por defender esa soberanía Rosas era un caudillo federal cosa que a los unitarios que eran más que nada porteños no le gustó este gesto estas dos figuras fueron fundamentales en el primer gobierno patrio de 1810 pero como siempre comienzan los conflictos internos entonces el presidente de la junta que era Cornelio Saavedra que como dijimos nació en Potosí Bolivia se empieza a pelear con Mariano Moreno que es el que va a fundar el primer periódico patrio entre otras actividades que empieza a generar para extender la revolución de Buenos Aires al resto del territorio y así se va a destacar esta figura Manuel Belgrano que quien era esta personalidad era un abogado que se había destacado en el consulado de comercio bajo la época virreinal pero con las ideas europeas que va a adquirir pero más que nada él se forma en Buenos Aires pero tiene relación con varios europeos que van a estar en las diferentes tertulias como se las conocía en las reuniones ahí también en Buenos Aires lo mismo que pasaba aquí en Lima él va a ser encargado del ejército del norte que a pesar de que era abogado y no tenía preparación militar lo van a poner como militar como general en jefe de este ejército va a tener las dos victorias fundamentales para la independencia argentina que son las batallas de Salta y Tucumán y así es donde Belgrano bueno aquí es la Gaceta de Buenos Aires lo de la batalla de la Albuera y esta imagen la conocen muy bien ustedes que es la constituyente de Cádiz constituyente que va a ser a poner esa constitución liberal como es la la famosa Pepa como se la conocía pero Buenos Aires no tuvo un mejor dicho las provincias unidas del río de la plata no tuvieron una figura destacada en esta como por ejemplo el Perú que tuvo diputados muy importantes como Morales Duárez que está su imagen en el Colegio de Abogados de Lima y en esa época para nosotros lo importante es la llegada en enero de San Martín que él deja el ejército español ya había entrado con las ideas de independencia que se iban generando tanto en España como en Gran Bretaña ya que él pasa él dice que se va a ir a Inglaterra y después a Lima pero en realidad se va a Inglaterra y se va a Buenos Aires si no iba a ser bastante sospechoso eso y apenas llega se va a poner bajo las órdenes del primer triunvirato que le va a reconocer el grado de teniente de caballería que ya lo tenía en el ejército español y le va a hacer conformar un regimiento que va a ser el regimiento de granaderos a caballo esta imagen que pueden ver ahí es mi padre que está aquí presente que fue parte de ese regimiento de granaderos y bueno a partir de ahí San Martín va a tener solamente una victoria en 1813 que va a ser la de San Lorenzo en la actual provincia de Santa Fe victoria que va a durar bastante para dar las siguientes victorias de Salta y Tucumán antes de esta batalla él va a contraer matrimonio ahí con remedios de escalada para algunos dicen también para ascender socialmente ya que él no tenía ganancias ya que había venido de España sin nada solamente con su rango y su prestigio en el ejército español y en el año 1813 se va a ser una constituyente que no va a declarar ni la independencia ni una constitución sino que va a dar la formación de lo que sería la futura Argentina porque va a establecer el himno nacional que lo había escrito Vicente López y Blas Parera luego se va a aceptar la bandera de que había hecho Belgrano en 1812 pero que el triunviroto le había dicho que la guardara y varias cosas más como por ejemplo la primera moneda de la patria argentina que se pone a través de la casa de la moneda en Potosí por eso Belgrano había tomado esa casa y anteriormente Castelli San Lorenzo que es esta batalla que decía aquí está la imagen de la casa de Potosí con la primera moneda que tiene el sol incaico como pueden ver la moneda de las provincias unidas tenía el sol incaico que luego se va a poner en la bandera en el año 1818 y a San Martín lo van a poner como general en jefe del ejército del norte reemplazando a Manuel Belgrano que había tenido estas dos batallas importantes pero que no había tenido batallas en Bolivia por eso a partir de ahí San Martín dice que había que cruzar los Andes e ir con una escuadra patriota formada desde Chile hacia el Perú porque por Bolivia era imposible por la geografía y por cómo estaban los regalistas poder llegar a Lima Álvarez Tomás que en 1815 va a ser el primer antecedente de constitución era un estatuto provisional y por qué Álvarez Tomás Álvarez Tomás era arequipeño era peruano pero su vida política se destaca en Buenos Aires y va a llegar a ser director supremo a cargo de todas las provincias unidas del río de la Plata esta es la carta que envía San Martín apurando a los diputados en Tucumán para que declare la independencia argentina porque él no podía salir de un país que no era independiente y liberar Chile al poco tiempo se declara la independencia en Tucumán no en Buenos Aires sino en Tucumán pero se extiende a todo ese territorio entonces a partir de ahí nacen las provincias unidas en Sudamérica eso es lo que dice nuestro trato de independencia no dice la Argentina al poco tiempo nace la primera hija de San Martín y la única en sí luego va a tener dos nietas que son las que van a acompañarlos en su exilio en Francia esta personalidad la conocen bien que era el hermano menor de Tupac Amaru II que termina muriendo en Buenos Aires y fue uno de los que pudo haber sido este famoso monarca inca que quería poner Belgrano y San Martín entre otros y fue propuesto en el Congreso de Tucumán de 1816 bueno algunos datos de él que estuvo prisionero de Europa logra escapar y termina en Buenos Aires el almirante Guillermo Brown que para nosotros es el padre de la patria en el mar y que sería un paralelo antecesor a Grau a Miguel Grau que iba a bombardear en ese 1816 la fortaleza del Real Felipe aquí en el puerto de Callao para extender esa independencia argentina la formación del ejército de los Andes San Martín pide ser gobernador de la región de Cuyo para poder formar allí en el Plumerillo en una zona de Mendoza y poder extender este ejército que es el que va a cruzar y aquí se ve la cordillera de los Andes teniendo en 1817 la victoria de Chacabuco y luego en el 18 la de Maipú que va a lograr y concretar la independencia de Chile y a partir de ahí ya podemos ver el tema del protectorado que seguramente luego se va a tocar un poquito más a fondo pero estos son puntos claves que hace San Martín y que bien lo sabe la Biblioteca Nacional para el tema de la cultura con sus ejemplares propios que la va a fundar la primera bandera que luego se va a reformular a su vez va a poner el tema aduanero y todo esto tuvo influencia de Bernardo de Monteagudo que fue el que redactó como dijimos antes la proclama de Chuquisaca y la Paz este revolucionario que lo acompaña como auditor del ejército de los Andes y termina teniendo una destacada vida política aquí en el Perú tanto en el protectorado de San Martín luego con Bolívar y termina siendo asesinado aquí en la actual Plaza San Martín de Lima y así es como en 1824 San Martín va a terminar exiliándose como sabemos del Perú se va en el en el 22 termina su vida política su vida pública él ya no quería tener injerencia en esta en la región mismo en Buenos Aires y se va para Europa donde va a pasar por países como Bélgica Francia Inglaterra Italia está unos meses en Roma y termina muriendo luego en Francia pero quedó su legado porque a pesar de que él se va del Perú se van a destacar varias personalidades en esta tierra como por ejemplo Mariano Necochea el cual va a ser el que comande todos los ejércitos a pesar de que Bolívar era la cabeza en las Pampas de Junín donde va a terminar siendo herido pero destacado luego en el parte que se va a poner de esta batalla y va a terminar muriendo también aquí en Lima a cargo de la Casa de la Moneda en las Provincias Unidas del Río de la Plata estaba el conflicto entre los unitarios y los federales ya nombramos antes a Juan Manuel de Rosas pero uno de los generales de San Martín que era Juan Galo Lavalle se va a destacar también por este territorio mismo en Ecuador y por eso se lo va a conocer como el León de Río Bamba porque luchó en esta famosa batalla y lo interesante es que era antepasado del primer presidente civil constitucional del Perú que como bien conocen era Manuel Pardo y Lavalle que es asesinado en el actual museo del Congreso y la Inquisición esta es la frase que se notaba en esa época mientras no hubiera igualdad entre las provincias no habría posibilidad de consolidar un Estado Nacional y así es como se va a llegar luego a la constitución que va a aparecer el nombre Argentina que ya se nombraba en ese tiempo pero todavía no estaba oficialmente puesto en 1853 se va a poner esta constitución que forma nuestro país San Martín va a morir en Bulón Surmer en el año 1850 el 17 de agosto y en el testamento que hace dos años antes en 1848 hay un punto importante adicional que es el que pone que va a devolver el estandarte de Pizarro que se lo da el pueblo peruano el Congreso que él había armado como gratitud entonces el Mariscal Castilla que se carteaba bastante con él va a pedirle en una de sus cartas si podía devolver eso entre ellos también las cartas de Santa Rosa que San Martín le dice que nunca las tuvo y cumple con su palabra y en el testamento pone este artículo adicional esta es la imagen donde están los restos de San Martín en la Catedral de Buenos Aires cuidada por los granaderos este regimiento que él formó y un legado más actual podemos decir a pesar de que también es de fines de 1800 es Roque Sáenz Peña que fue presidente de Argentina pero anteriormente él viene a brindar su apoyo al Perú va a ser uno de los generales capitales de Bolognesi bajo las órdenes de Francisco Bolognesi va a estar en el Morro de Arica va a ser el que rendiga cómo muere Bolognesi heroicamente y por eso es bastante considerado como un héroe aquí en el Perú que hay un monumento muy lindo en la avenida Javier Prado posteriormente va a ser presidente de Argentina que va a ser el que ponga y termine con el fraude electoral la ley Sáenz Peña aprobada por el Congreso en 1912 que es la del voto secreto universal y obligatorio estas son dos instituciones que forman y constantemente van hablando de la memoria de San Martín el Instituto San Martiniano de Argentina formado por Pacífico Otero un historiador muy importante en 1933 y en el año 1935 también impulsado por Pacífico Otero se va a formar el Instituto San Martiniano del Perú así que bueno esto es un resumen rápidamente de cómo se llega a la formación de Argentina su relación con el Perú y la vida del libertador don José de San Martín muchas gracias muchas gracias Marcelo además el que el que trae el estandarte de Pizarro es Francisco Boloñese al Perú que estaba en Francia en esa época en una misión de de vos compra de armamento y lamentablemente se quema en el incendio que hay de la municipalidad de Lima pero quien lo trae Boloñese bueno es un gusto presentar a Felipe López ¿Cómo están? Buenas noches muchísimas gracias por la oportunidad de poder exponer un poco de mi país siempre es grato estar en otro estado y que le den a uno la oportunidad de hablar de su propio país de su propia historia de cómo se fueron sucediendo todos estos escenarios por los cuales México llegó a ser un país independiente aunque realmente estamos un poquito lejos siempre se considera Perú un estado un estado hermano y aunque de igual manera los sucesos no sean tan relacionados siempre va a existir ese fuego por la libertad por la protección por los derechos humanos y el amor al pueblo y a todos los estados latinoamericanos básicamente en México lo que pasó a partir del siglo XIX en una próspera Nueva España la Nueva España era un virreinato próspero un virreinato el cual saqueaba absolutamente España teníamos bueno tenían en ese tiempo altos tributos que pagaban todas todas las personas que vivían en la Nueva España al reino de España pero paralelamente empieza a surgir una nueva clase los criollos los criollos empezaron a tener un poder económico impresionante el problema era que como eran hijos de españoles que habían nacido en el Nuevo Mundo no eran considerados de igual manera como nobles para España por ende no podían acceder ni a grandes puestos políticos ni a grandes puestos en el gobierno ni siquiera en el clero podían aspirar a ser sacerdotes pero no podían aspirar a más esto empezó un descontento descomunal dentro de esta nueva clase social asimismo teníamos otra desigualdad muy grande los mestizos los mestizos se encontraban en el limbo ¿por qué? porque no pertenecían ni a españoles no pertenecían ni a criollos ni los propios pueblos originarios ni los propios pueblos prehispánicos los iban a considerar como uno o como parte de ellos por ende no encajaban en ningún círculo social más abajo de ellos teníamos a los pueblos prehispánicos los pueblos indígenas que todavía hasta nuestro tiempo protegemos en México los indígenas lamentablemente eran un pueblo oprimido que en algún momento fueron respetados por quien fue el conquistador de México Hernán Cortés Hernán Cortés les prometió que iba a respetar su linaje que iba a respetar el liderazgo ya sea de los caciques ya sea de los platuanis ya sea de cualquier tipo de líder que tuvieran en su cultura cuando el rey y también el virrey en la nueva España se enteraron de que realmente se respetaba más a Hernán Cortés que a la propia realeza le inventaron un cargo de asesinato a Hernán Cortés para que tuviera que regresar a España y ahí fue encarcelado y pasó sus últimos días sin ningún título y le quitaron absolutamente todo su dinero a raíz de esto al pueblo indígena se lo oprimió más eran esclavos no tenían absolutamente ningún derecho más abajo todavía de ellos empezó el comercio de esclavos empezaron a traer esclavos desde África los mulatos eran la clase más baja la clase social más baja que existía en la nueva España tanto así que los españoles decían que la raza negra no tenía alma por ende ni siquiera ni siquiera tenían derecho a ser bautizados a raíz de este descontento social los criollos se empezaron a reunir en como ya también mencionó Marcelo en estas tertulias estas tertulias literarias en los cuales se discutían temas liberales temas que habían adquirido en estudios en Europa temas que habían adquirido de corrientes de Voltaire Montesquieu Rousseau todos esos pensadores liberales que ayudaron a la revolución francesa en 1789 inclusive se discutían todas estas ideas que llegaron a la independencia de las trece colonias en 1776 todas estas ideas generalmente y toda esta conspiración se dio en el estado de Querétaro en lo que era la casa del corregidor en la nueva España existía un gobernador mayor y un gobernador menor el gobernador mayor de cada estado se llamaba corregidor en la casa de uno de ellos en Querétaro se empezaron a reunir los conspiradores principales que dieron paz perdón a nuestra lucha de independencia Juan Aldama Ingrano Allende y en estas tertulias y es algo que muchos historiadores no tocan la mujer tuvo un papel impresionante un papel primordial ¿por qué? porque eran las mujeres de todas estas personas quienes organizaban las tertulias no solo eso la propia esposa del corregidor que es la corregidora José Fortis de Domínguez fue quien empezó con los planes de la conspiración incluso fue apresada y llegó a tener libertad durante la guerra de independencia y todavía a espaldas de su esposo siguió apoyando a la conspiración de la guerra de independencia otro ejemplo también tenemos a Leona Vicario y a su esposo Andrés Quintana Roo que fueron arduos 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 personajes que profesaron ese clamor por la independencia en México a Leona Vicario la agarraron fue apresada y lamentablemente durante la guerra de independencia la pasó encarcelada y ya cuando culminó la guerra en 1821 fue liberada y pudo ver todo el esfuerzo plasmado en un acta de independencia pero bueno los burgueses los criollos necesitaban un líder carismático como en muchas guerras de independencia necesitaban un líder que uniera las masas un líder que moviera las masas y es por eso que invitaron a uno de los próceres más importantes que va a tener México el cura Miguel Hidalgo el cura Miguel Hidalgo era español pero tenía muchas ideas progresistas muchas ideas liberales el cura Miguel Hidalgo estaba en contra de la opresión de los pueblos indígenas en contra de la esclavitud y más que eso también estaba resentido con el gobierno español ¿por qué? porque la habían encautado y la habían y había sido despojado de todos sus bienes patrimoniales debido a todas esas ideas liberales que tenía por ende tenía otra excusa para conspirar en contra del imperio español a raíz de esto se empieza a planear cuando se iba a empezar el movimiento independentista en México se estaba planeando realmente que fuera a finales de septiembre y no a mediados de septiembre el 16 de septiembre para ser más exacto como ocurrió lamentablemente como en todas estas historias de conspiración siempre siempre hay un traidor en este caso a los conspiradores los traicionaron y no solo eso ordenaron al propio corregidor de Querétaro que persiguiera a los conspiradores y los encarcelaron la esposa doña José Francisco Domínguez avisa y manda un mensaje a los conspiradores de que ya habían descubierto el plan de la guerra de la independencia los conspiradores ya se habían enterado por otro lado de esto y no les quedó otra cosa que adelantar el grito de independencia en una conversación que tuvo Miguel Hidalgo con Aldama y con Allende manifestó una de las frases más importantes y más relevantes que dio que les dijo muchachos no hay otra más que ir a coger gachopines y es así como el 16 de septiembre de 1810 en una iglesia en Dolores Hidalgo el cura Miguel Hidalgo da el grito de independencia empezando a mover a todos los pueblos indígenas siendo el líder carismático de este movimiento insurgente empezó a tomar ciudad por ciudad pero que le faltaba al movimiento independentista no tenía una organización muy establecida no tenía tantas armas no tenía tanto dinero por ende tenían mucha relación con Estados Unidos a lo que se les ocurrió ir hacia el norte cruzar la frontera y ya regresar con un ejército absolutamente armado y con todas las provisiones y dinero que iban a necesitar para continuar la guerra lamentablemente en su cruzada hacia el norte fueron atrapados y fueron enjuiciados Aldama y Allende fueron procesados y fueron fusilados en ese instante ¿qué pasaba con Hidalgo? Hidalgo era un cura no lo podían matar el juicio Hidalgo tuvo que verse dilatado ¿por qué? porque estaban esperando que desde España le quitaran el cargo de cura y fue hasta que llegó esta resolución cuando pudieron condenar a muerte ¿cómo era el fusilamiento en esos tiempos? era de espaldas y era vendado te vendaban los ojos para fusilarte el cura Miguel Hidalgo impresionante hombre de carácter dijo no a mí si me van a fusilar me fusilan de frente y sin vendas y no solo eso cuando se enfrentó y se puso en frente del batallón de fusilamiento se puso la mano en el corazón y les dijo disparen hacia mi mano derecha ante todo este fervor y esta llama de este movimiento insurgente a la muerte de todas las cabecillas no había realmente un nuevo líder que pudiera unir a todos los demás movimientos insurgentes hasta que llegó uno de los propios discípulos de Miguel Hidalgo otro cura José María Morelos José María Morelos quien fue encargado de emprender la rebelión en el sur de México tomen en cuenta que México era dos veces lo que es ahora México llegaba a Texas México llegaba a California México tenía el doble de territorio de lo que tiene ahora entonces Morelos encargado de la rebelión del sur se convirtió en el líder absoluto de la revolución de la guerra de la independencia Morelos logró tener por fin un ejército disciplinado logró por fin unir a todos los líderes no solo eso en 1813 Morelos lo que logra es que se redacte el primer perdón la primera acta de independencia de México y no lo llamaban México le llamaban América Sepentrional no solo eso Morelos redacta lo que se llama o lo que se conocería como la primera constitución que tuvo el México independiente los sentimientos de la nación un documento progresista un documento liberal en el cual manifestaba no más clases sociales una división de poderes un México independiente llegó la nueva constitución posterior a eso en 1814 por fin se celebra la asamblea constituyente y formalmente se elabora la constitución mexicana de 1814 en la cual a Morelos se le nombra como principal portador del poder ejecutivo en un acta donde obviamente la nación iba a ser católica donde al pueblo se le otorgaba la soberanía muy muy importante y en el cual Morelos iba a tener la calidad de alteza serenísima a lo cual Morelos reputó y dijo yo soy un siervo de la nación Morelos lamentablemente cae preso y de igual manera es fusilado asimismo como era un cura se dilató todo su proceso ¿qué pasó? entramos en la última etapa del proceso de independencia mexicano que básicamente eran guerras de guerrillas porque no había un líder suficientemente importante y suficientemente fuerte que pudiera liderar a los insurgentes pero llegó Vicente Guerrero un general importantísimo que peleó 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 a capa y espada por la independencia mexicana el ejército realista nombra como líder del ejército español a don Agustín de Iturbide don Agustín de Iturbide era un poco más pensante también era un poco más conspirador ¿por qué? porque siempre iba a velar por sus intereses don Agustín de Iturbide lo que hizo es querer llegar a un arreglo con los insurgentes y les dijo vamos a hacer un plan en el cual yo los voy a indultar pero hasta aquí llegó la guerra Vicente Guerrero le dijo no nosotros no somos criminales nosotros queremos la independencia ¿qué te parece? te unes a nuestro bando y tú vas a quedar como el ejecutivo de nuestro país a lo cual Agustín Iturbide acordó y en ese momento se creó el ejército de las tres garantías unión religión independencia en ese momento se creó lo que se llama el plan de Iguala un plan independentista en el cual aún íbamos a tener o íbamos a depender de la corona española pero iba a ser un México independiente lo extraño a otros movimientos independentistas es que a raíz de este plan lo que se iba o más bien lo que se creó es el primer imperio mexicano en el cual don Agustín Iturbide se proclamó como emperador de México algo que ningún otro movimiento en Latinoamérica había querido y así en 1821 el 17 de septiembre entró el ejército trigarante a la ciudad de México que fue el ejército de las tres garantías proclamando y constituyendo el primer imperio mexicano posteriormente tres años después a los demás insurgentes no les agradó ese día no les agradó la idea de seguir teniendo un imperio por lo cual se derropó a don Agustín Iturbide y por fin tuvimos un primer presidente en 1824 se creó la siguiente constitución mexicana y se llamó a elecciones así fue como Guadalupe Victoria se proclamó como primer presidente constitucional mexicano y posteriormente hasta 1938 se reconoció a nivel internacional la independencia de México en un tratado de amnistía que se firmó entre la República Mexicana y España básicamente y en muy resumido y muy rápido estos fueron los factores importantes que llevaron a México a ser el país que es ahora con similitudes y muchas diferencias a los que fueron los procesos tanto en Argentina como en el Perú muchísimas gracias muchísimas gracias Felipe yo tenía algunas notas a estas estupendas exposiciones que quería un poco digamos plantear a la mesa la primera era digamos en estos en esta digamos guerras de independencia y a la luz de la de la del bicentenario nuestro próximo y un poco tratando de recoger las experiencias en digamos desde la academia de esta de esta conmemoración un gran ausente pese a la a la la composición demográfica es el ejército realista el ejército realista que salvo algunas unidades conformadas por tropas regulares que vienen de españa estuvo mayoritariamente compuesto por tropas locales de hecho por ejemplo en en ayacucho no hay un solo oficial superior peruano entonces un poco en esta digamos para 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 entender este proceso no sé si en en digamos en la en la reflexión general que se hizo en la conmemoración de los bicentenarios de méxico en el caso de iturbide claramente era antes de convertirse como un patriota fue un miembro probablemente de alguna de las milicias del ejército real de nueva españa pero hay como una gran ausencia de que cosa fue digamos socialmente organizacionalmente dado que como repito la importación de tropas de la península fue mínima para empezar el regimiento de la concordia estuvo compuesto íntegramente por peruanos hago dos o tres oficiales peninsulares si ha habido alguna reflexión sobre el el ejército realista la otra es a propósito de la de las reflexiones que nos plantea marcelo que es una inquietud que yo he tenido a propósito de una última publicación es si efectivamente se ha podido trazar la influencia en el ámbito militar de la campaña peninsular es decir no solamente está el caso de san martín que pelea digamos lo que se llaman las guerras peninsulares sino en el caso peruano está digamos miller que es un oficial que incorpora san martín al ejército de los de los andes que pelea dentro del ejército de wellington y probablemente si se hace un rastreo digamos de la oficialidad británica que acompaña a san martín probablemente encontremos más de estos veteranos y no sé otra vez si en las reflexiones se ha podido rastrear cuál fue la digamos influencia de esta campaña de algunas de las tácticas militares o la influencia militar del ejército de wellington que en el fondo de alguna manera arrastra lo que quedaba de guerrillas y tropas leales a fernando séptimo en tercer lugar otra cosa que es muy interesante es a propósito de lo que ha mencionado Felipe y Marcelo es realmente hasta qué punto en estas juntas que efectivamente se autoproclaman la independencia desde el desde el cabildo como comunidad política y es un fenómeno que ocurre tanto en España como en América Latina en donde la unidad política de referencia no es la nación que es un concepto digamos ajeno sino es la localidad es el propio cabildo y Gustavo Rodríguez nos contaba antes de entrar aquí que es un fenómeno que ocurre en el Perú ocurre ciertamente en España y está documentado en el libro de Martínez Marina sobre la teoría de las cortes existen una serie de alzamientos individuales en el caso peruano está Guauro está Lima está Trujillo está Tacma son alzamientos digamos que se proclaman desde la localidad entonces la la idea de la nación es esa pequeña unidad política que por lo demás es la unidad política que funciona o se articula desde el virreinato entonces yo no sé si digamos esto es algo que se ha documentado para el caso peruano para el caso de Ecuador está el libro de Peña y no sé si en el caso de Argentina y en el caso de México que en fin la configuración es similar al Perú hay una especie de rastreo de estos alzamientos individuales y por otro lado esta teoría o esta evidencia un poco digamos desmitifica y en ese sentido yo tengo una una ligera discrepancia con digamos Felipe desbarata la la influencia real de las lecturas de la digamos de la revolución francesa o el liberalismo británico clásico en estos procesos es decir si uno rastrea y hay algunos ejemplos digamos varios trabajos que han aparecido desde la década de los noventas de bibliotecas de abogados o de o de sacerdotes o de sacerdotes y personajes públicos es decir aquellos cuyas bibliotecas están registradas en los inventarios de bienes en las notarías la presencia de literatura digamos liberal europea es prácticamente inexistente entonces es probable en ese sentido que la que la fuente como lo revela el libro de Martínez Marina más bien hayan sido la literatura jurídica española o sea las siete partidas que tiene efectivamente toda una teoría del cabildo como último reducto de la ciudadanía otra vez en el caso yo he visto inventarios de bibliotecas en el caso chileno en el caso peruano en el caso ecuatoriano no sé si en el caso digamos argentino o en el caso mexicano efectivamente estos libros aparecen y sería interesante ver en las bibliotecas de quienes aparecen o sea todo estudio de las bibliotecas es muy complicado yo creo que los tres que estamos sentados en la mesa y probablemente muchos de ustedes tengan digamos bibliotecas que ocupen más de un estante y evidentemente cada vez que entramos esos estantes está claro que no leemos todo lo que tenemos en nuestros estantes y esto mismo pasa cuando se hacen inventarios de bibliotecas de hace doscientos años y finalmente yo tengo la impresión en el caso mexicano y me imagino también en el caso digamos argentino a partir de los estudios en fin del estudio clásico hecho en los años 70 de Chandler y Burkholder que documentan los digamos las plazas togadas de las reales audiencias que a partir de las reformas borbónicas digamos el acceso a los cargos públicos concretamente Chandler y Burkholder se enfocan en las plazas togadas de la audiencia o sea los oidores y los alcaldes del crimen y el defensor de indios hay una reforma efectivamente feroz en el caso de Lima por ejemplo antes de 1776 que viene el regente de la audiencia de Lima de los 18 puestos togados de la audiencia de Lima 17 eran ocupados por criollos y el único peninsular que tenía un puesto en la audiencia de Lima era casado con una criolla es decir más bien había un dominio absoluto de los criollos en los asuntos digamos de gobierno permanente en las audiencias al punto en fin hay una correspondencia extensa de Abascal y de los reformadores que me envían los digamos Borbones desesperados por el poder de los criollos y es más bien otra vez por lo menos en el caso peruano son las reformas de Carlos III las que cuando uno efectivamente ve la foto de la independencia esta participación mínima como efectivamente hubo un cambio absoluto de cambiar criollos por digamos peninsulares y esta es la fotografía que queda en la independencia esta foto no corresponde a más de 30 años de digamos gobierno español entonces efectivamente los los criollos antes de la independencia no tenían acceso a los cargos pero este digamos no es un fenómeno estructural de del de monpirreinato en general sino más bien es una reacción de la corona para tener mayor control de de estas colonias que como ya lo ha demostrado David Braden en sus en fin en sus estudios de remesas dentro del imperio español nunca México y Perú juntos alcanzaron el nivel de regalías para el imperio como lo fue Castilla lo cual digamos explica en fin por ponerlo en términos sencillos la catedral del Cusco las treinta y tantas iglesias en Ayacucho porque era un dinero que digamos prioritariamente se se quedaba ahí y probablemente las reformas borbónicas que llegan con una reforma fiscal radical hayan querido poner coto a a ese dominio criollo así que en fin les dejo las reflexiones bueno para para comenzar y ser breve en sí pues es un tema para la conferencia Bartolomé Mitre abogado historiador primer presidente del país unificado en Argentina va a tener dos libros muy interesantes que uno es es la vida de Manuel Belgrano y el otro es la vida del general don José de San Martín allí va a dar detalles que muchos historiadores posteriores van a tomar y vamos a arrancar primero con el tema de los ejércitos realistas un dato interesante en las provincias unidas del río de la plata es que en principio cuando se declara el 9 de julio de 1816 la independencia los ejércitos españoles querían llegar por la zona de Bolivia el virrey del Perú enviaba estos ejércitos pero siempre fueron replegados por el general Güemes Güemes va a ser el encargado de que desde que se declara la independencia y en sí desde antes desde 1810 no ponga un pie más un realista por la zona norte la única vez que llegan es en San Lorenzo en el año 1813 que es esta batalla que decía que es la única que tiene San Martín en territorio argentino y anteriormente hablando de estos realistas fieles a la corona que habían armado el tema de milicias y se había destacado Santiago de Liniers que era francés un francés que fue un héroe de la reconquista de Buenos Aires y de la defensa y que va a terminar siendo fusilado por la junta de gobierno de 1810 como un traidor a la patria simplemente por seguir defendiendo a los realistas y un otro punto interesante es Marco del Ponte que era el encargado de Chile será el gobernador de esta capitanía que San Martín va a terminar venciendo y que va a ser enviado prisionero a la provincia de San Luis en Argentina donde se lo va a respetar en sí en esa provincia se había puesto una especie de cárcel que era una ciudad cárcel porque estaban libres pero se les prohibía salir de esta provincia se va a intentar una revuelta donde casualmente ahí se va a destacar Bernardo de Montiagudo Pringles que va a ser el héroe de Chancay aquí en el sur de Perú y lo interesante de Pringles es que es una personalidad que tiene un antecedente al adulgarte porque en esa batalla de Chancay que la van a perder los patriotas se tira al mar con el estandarte entonces el ejército español al ver este acto de heroísmo y de valentía le va a perdonar la vida entonces él con los granaderos que se habían arrojado al mar con el estandarte para que no sea tomado van a ser perdonados y San Martín va a ser esta famosa medalla que dice gloria a los héroes de Chancay a los vencidos de Chancay porque como dije habían perdido volviendo al tema de Marco del Pont él va a ser perdonado en la revuelta que se va a hacer en esta ciudad y al final tiene que terminar su vida en España en sí porque ya no querían que se empiece a quitar las aguas en estas provincias pero hay muy poco de los realistas que puedan hacer desde 1810 en adelante porque la única revolución latinoamericana que no es enfocada es la de Buenos Aires de 1810 la de México de Hidalgo como bien dijo Felipe es enfocada la que va a haber en Chile donde van a estar los Carrera o Jins va a ser enfocada y por eso van a pedir ayuda a las provincias unidas y en sí todo lo que pasa en Centroamérica claro Quito Chukisaca y La Paz en 1809 son todas rebeliones que son sofocadas menos la del 25 de mayo de 1810 estos son los puntos claves de cómo el ejército español intentó volver a tomar primero por el río de la Plata enviando por el río Paraná llegando a San Lorenzo que no puede luego por Chile que tampoco puede porque San Martín ya había llegado a sofocar estas rebeliones y por el norte que Güemes mantuvo la independencia argentina y lo hizo más de 20 veces que intentó el ejército entrar por este norte y nunca pudieron lo mismo que pasaba antes con Belgrano que quería pasar a Bolivia y él no podía o sea se dio vuelta esa historia el segundo punto los ingleses bueno todos conocemos el Plan Mayland el famoso Plan Mayland que dicen que San Martín tomó en Inglaterra y en sí de estas ideas que había adoptado porque sabemos que él tanto en Cádiz como en Inglaterra entra con los ideales mazónicos donde ahí ya se empieza a planificar la independencia latinoamericana y estaba con la logia de caballeros racionales de Francisco de Miranda este venezolano que va a destacarse y ser el único que está en el arco de triunfo su nombre de Latinoamérica y a partir de ahí San Martín trae varios oficiales él vuelve en la fragata George Canning la cual llega al puerto de Buenos Aires y esta fragata casualmente cuando llega dice ha llegado el teniente de caballería don José de San Martín con otros futuros patriotas como Alvear y en sí varios que habían estado con estas logias en sí inglesas y el plan Mayland que decía que había que cruzar la cordillera de los Andes tomar Chile y partir con una escuadra por mar hacia el Perú pero un dato curioso que lo vi en un libro aquí hecho por el fondo editorial del Perú y tengo que ir al archivo general de la Nación de la Argentina para ver el documento porque supuestamente está ahí la carta los hermanos Pallardéis estos hermanos que se habían destacado en el sur de Perú en Tacna ellos se carteaban con la revolución argentina con Manuel Belgrano y con Castelli ellos estos hermanos van a hacer un punto fundamental para la independencia primero con el levantamiento de Tacna que va a ser sofocado pero que termina su vida en Buenos Aires que van a terminar uno fusilado en Buenos Aires por error en sí más que nada por meterse en políticas internas pero habían escrito una carta donde en el año 1813 en principio usaban la bandera argentina como símbolo de la revolución de América que era la celeste o sea la celeste asolada y blanca que había hecho Belgrano en 1812 en el 13 ellos aquí en Tacna y la encuentran enterrada que está en el museo un dato curioso porque hasta ese momento la asamblea del año 13 todavía no aceptaba la bandera de Belgrano la acepta en ese entonces y en ese en esta carta uno de ellos propone el plan de cruzar los Andes tomar Chile y avanzar con una escuadra por mar hacia el Callao volviendo al tema inglés el almirante Guillermo Brown en realidad era William Brown porque era irlandés y es el padre de la patria en el mar en Argentina y el formador de la Armada Argentina que él va a formar su vida ahí se va a dedicar a la política va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y es alguien de Gran Bretaña en sí que fue fundamental en ese territorio del río de la Plata Miller como bien se dijo uno de los héroes que viene con la corriente del sur así que se va a destacar y que está en el pasión de los próceres aquí o sea hay varios que han sido puntos fundamentales pero en las provincias unidas está esta corriente de San Martín y Brown creo que es el simbolismo más que nada del imperio británico en territorio de las provincias unidas del río de la Plata el otro punto la constituyente las juntas el tema de las juntas distinto a lo del Perú que primero se proclama la independencia en un lado y posteriormente en Lima allí la junta más destacada y en sí la única por decirlo que es la de Buenos Aires no hay otra o sea por lo menos que se hace un registro o por lo menos que haya tenido una influencia tan fuerte la de Buenos Aires fue la que extendió o sea surge ahí y se extiende al resto de las provincias tanto al Paraguay a Bolivia a Chile mismo con lo que habían logrado por lo tanto esta junta es la que se va a destacar y en el año 1812 por eso tampoco se envía un representante en sí a la constituyente de Cádiz porque ya se estaban gobernando por sí solos cosa que tanto México como el Perú mandan diputados destacados y las provincias unidas en sí envían más que nada espías para ver lo que pasaba allá luego posteriormente de esta constituyente de Cádiz la constitución termina siendo Bolivia pero la Junta de Buenos Aires es la fundamental y el último punto no recuerdo bueno claro bueno más que nada Mitre tiene una colección bastante interesante que fue lo que formó por decir la historia inicial de la República Argentina hasta ese entonces no había una documentación llevada adelante bueno en el Archivo General de la Nación tenemos bastantes datos muchos de Perú también como dije esta carta fundamental pero posteriormente llegaron historiadores como Manuel Galvez que va a ser la vida de Juan Manuel de Rosas donde se va a documentar la formación del Estado Argentino porque a pesar de que 1816 en la independencia Rosas con ese gobierno como gobernador de Buenos Aires no siendo presidente pero siendo una especie de presidente va a formar el sentimiento patrio que da origen a la República Argentina y en este libro está muy bien documentado y terminando con la batalla de Caseros en 1852 donde se va a llegar a la constitución que va a dar el origen al país luego tenemos a Vélez Sárfi con el Código Civil también que él va a dedicarse a algunos datos históricos y su hijo va a ser un historiador que nombre el tema de la revolución de mayo de 1810 más allá de lo que había hecho su padre hay varios puntos donde se trata de consolidar una documentación pero no hay tampoco una línea fija sino que se ha extendido bastante a lo largo de la historia de 1900 sobre todo luego tuvimos el llamado revisionismo que se pone hasta en duda un poco más en el origen de San Martín diciendo que no era su padre original Juan de San Martín y su madre Gregoria Matorra sino que era hijo de Alvear y una indígena de las misiones guaraníes por lo tanto son temas obviamente no comprobables y el Instituto San Martín ya no lo niega rotundamente pero este revisionismo trató de darle otra vuelta sacando lo que decía Mitre sacando lo que decía Galvez entre otros por lo tanto es bastante complicado y mismo lo que se ve aquí en la historia peruana es muy interesante ver estos datos como el de la carta que dije en Perón bueno nada más ampliando un poquito el tema de los textos liberales tomen en consideración que muchos de los criollos de esta clase ascendente iban a estudiar a Europa y muchos se encontraban en Europa cuando se empezó el movimiento de insurgencia en México inclusive Francisco Javier Mina se encontraba en Londres mientras se estaba dando la conspiración y ahí fue cuando se enteró de esas conspiraciones que se estaban dando en la Nueva España junto con otros junto con otros insurgentes inclusive Frailes Fraiser Bando Teresa de Mier se encontraba en Londres otros se encontraban en Francia y muchos de ellos salieron desde Liverpool se fueron a Baltimore y desde Estados Unidos fueron como ingresaron a México y todos estos fueron quienes lideraron los movimientos de insurgencia en el norte del país entonces no solo es el tema de que si debe haber algún estudio muy específico respecto de la bibliografía que debe haber en las bibliotecas en esos momentos pero las ideas liberales no solo se dieron por estudiar en las bibliotecas en la Nueva España sino porque muchas de estas personas estudiaron en Europa estuvieron en Europa y fue como se empezaron a a interesar y aprender de estas ideas liberales que venían desde Francia en el tema del ejército realista México realmente corrió con mucha suerte ¿por qué? porque España dejó de mandar tropas a la Nueva España debido a la invasión que tenían ellos por ende como bien mencionó Mauricio pues el ejército que realmente quedaba ahí eran puros criollos no había un ejército realista formado por españoles españoles que eso ayudó mucho porque también eran criollos que no estaban tan contentos con el dominio español a que los pudieran convencer a apoyar lo que se llamó el plan de iguala y con esto terminar la guerra de independencia también bajo el pequeño engaño de que ya no íbamos a ser una república sino íbamos a ser un imperio que sí fuimos un imperio por varios años hasta que ya se cambió esta corriente y surgió la primera república mexicana muchas gracias no sé si hay alguna pregunta si disculpe ¿dónde está ahí Maximiliano y Carrota? Max Maximiliano y Carrota es posterior eso es hasta 1850 con la intervención francesa cuando los conservadores mexicanos convencen a la aristocracia francesa respecto de la necesidad que tenía el pueblo mexicano por una monarquía en ese momento existía una guerra de reforma en la cual había un ejército conservador y un ejército liberal que quería cambiar la manera en la cual estaban establecidas las leyes en México en ese momento a raíz de una intervención tripartita entre España Inglaterra y Francia fue como se empezó a convencer a Francia de la necesidad de una monarquía en México y fue cuando envían a Maximiliano de Habsburgo después de que el ejército mexicano sufrió varias derrotas por parte del ejército francés afortunadamente tanto el ejército español como el ejército inglés se retiraron toda a raíz de una deuda que México ya no podía pagar porque estábamos en una guerra interna en esta guerra de reforma se logró convencer a estos dos países para replantear la deuda y posteriormente pagarla Francia no quiso y fue que intervino en nuestro país llegando inclusive a Ciudad de México en el cual el gobierno de Benito Juárez tuvo que huir y huyendo del país hacia el norte hacia el norte mientras Maximiliano gobernaba en México alrededor de cuatro años que casualmente no fue un mal gobierno el de Maximiliano lamentablemente fue un gobierno que no quería México fue un gobierno bajo engaños pero exacto fue un gobierno liberal Maximiliano tenía unas ideas muy 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 buenas durante los cuatro años que gobernó México tenía ideas liberales obviamente México México ya no iba a soportar otro imperio México ya no iba a soportar una monarquía y fue tan así que en el momento en que el ejército mexicano logró derrocar el régimen de Maximiliano que a Maximiliano ya le habían dicho huye del país Maximiliano no quiso Maximiliano curiosamente quería mucho a México pero cuando fue capturado el gobierno francés quiso intervenir en beneficio de Maximiliano para que lo dejara libre Iberito Juárez nuestro presidente dijo no esto tiene que servir para ejemplo de todo el mundo que México no va a soportar más intervencionalismo y ninguna monarquía tomando en cuenta que veníamos de una intervención de Estados Unidos donde perdimos Texas y perdimos California entonces lamentablemente Maximiliano sirvió como un ejemplo y fue fusilado y en sus últimas palabras dijo viva México y les dejó el traje de mariachi que fue un invento de él la calle reforma una de las principales de Ciudad de México lo construyó para Carlota que también hay diferentes teorías de que hicieron matrimonio arreglado que hicieron matrimonio arreglado y básicamente un matrimonio basado en relaciones una afirmación que tiene que estar en la base o sea de estas reflexiones por el centenario primero que no hay imperio bueno en vista de lo que han expuesto en la medida de que o sea a México le quitan más de la mitad de sus territorios Argentina actualmente tiene una invasión de su territorio en las marvinas ahora los peoranos siguen siendo las marvinas argentinas en ese sentido interrubadas somos independientes de un reino anterior en este caso políticamente que es el fin de la cuestión en el caso de España ahora España participará intercentenario cuando el año 21 se lebrera salvo que haga una mea culpa pero es difícil para los imperios hacerse sobre líquidos y por otro lado o sea lamentar o sea lo que ocurre pues actualmente en un país de manco como Venezuela en la que el papel que juega México o sea es un papel preponderante en defender o sea los principios de autodeterminación de los pueblos me parece valeroso de parte del pueblo mexicano y de su gobierno actual o sea ese papel que está jugando finalmente somos independientes esa sería la reflexión o sea para el bicentenario bueno para agregar a uno de esos puntos que bien ha dicho en el tema Balvinas es verdad el Perú nos dio un apoyo muy grande fue el único que cumplió con el tratado de Tiar ese tratado que actualmente y en sí a lo largo de la historia se ha demostrado que nadie lo ha cumplido el gobierno de Fernando Belagón de Terri fue fundamental y nos dio un apoyo muy importante armamentísticamente también que fue fundamental para eso lamentablemente sabemos los resultados de esa triste guerra pero por lo menos es importante que como hermanos tanto Perú como Argentina sepamos lo que realmente pasa en las Balvinas y de quién es ese territorio es un tema que lleva muchos años y seguramente va a llevar muchos años más para seguir charlándolo y hasta ahora las partes no se pueden sentar a la mesa responsablemente en cuestión del tema del bicentenario Argentina lo ha tenido en el 2016 y el rey de España estuvo presente en los actos en la provincia de Tucumán que fue donde se declara la independencia podemos decir que es un gesto importante sabemos que en ese territorio no se llegó a hacer una explotación como se hizo aquí en el Perú donde España fue mucho más abusivo en sí y por eso siempre la revelación argentina-española fue un poco más fuerte que seguramente el Perú con España pero en ese sentido si en nuestro bicentenario la corona estuvo presente obviamente como un invitado más de los mandatarios que se hicieron presentes y bueno no sé si Felipe quiere decir si por favor que es una buena 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 noche a todos si tengo varias preguntas espero que no les moleste que es un poco nervioso tengo una cuestión acerca de la independencia del Perú siempre ha habido esta cuestión de que la independencia peruana fue más que nada traída y no tanto que haya nacido aquí mismo eso por el hecho de que por ejemplo en la batallaria de Cucho el grueso del ejército israelista era en realidad conformado por peruanos y el ejército libertador era conformado por ejércitos de Chile y de Argentina luego está la cuestión de siempre hay un asunto que nunca me ha quedado claro ¿cuál fue el criterio que tuvieron que tienen los países para decidir su fecha de independencia? porque son no es un criterio que sea homogéneo en el caso del Perú por ejemplo no se tomó la fecha de la rebelión de Tupac Amaru o la rebelión que hubo en el Cusco en 1814 si no me equivoco o en este en México se tomó con el grito de Hidalgo y en Argentina se toma como con el cabildo de Buenos Aires ¿cómo cómo es que se eligieron bueno pues realmente seguramente cómo se eligieron cómo eligieron los países es decir ya a partir de esta fecha vamos a contar que somos independientes y esa fecha la vamos a tomar como la fecha para celebrar nuestra independencia y finalmente hay una última pregunta es no sé si es una corriente pero sí estos estudios que están surgiendo más que nada de historiadores españoles en especial de un historiador española que tiene un libro llamado Leyenda Negra e Imperiofobia que más que nada habla de de este bueno de alguna manera trata de negar que el Imperio Español haya sido ese gran monstruo que nos cuentan que nos cuentan que fue y más que nada este atribuye esa mala fama que tiene España y que tienen los imperios en general como lo tuvo el Imperio Romano el Imperio Inglés ahora actualmente Estados Unidos a propaganda incluso habla de que le achaca mucho por ejemplo a la locura de las casas el que su documento su libro el de la breve relación de la destrucción de las indias fue usado más que nada como propaganda del gobierno inglés y así bueno espero que no me haya tardado mucho muchas gracias mi pregunta va al señor Marcelo sabemos algo más con respecto a la visita que hace o perdón a la conferencia de Guayaquil que hace San Martín y Bolívar y entre comillas a partir de ahí es que San Martín desaparece como que dijeron o tú y yo o por hacer algo o por lo que ha sabemos algo más que pasó ahí buenas noches ¿cuáles fueron las razones por las que o las principales razones por las que el Perú es el último país de la región en independizarse y de qué manera este tipo de situación repercute o no de qué forma en el desarrollo de la república contrastando un poco el Perú con los demás en el desarrollo institucional Buenas noches dos preguntas primero al expositor argentino ¿en qué fecha el gobierno o el reino de España reconoce la independencia de lo que es Argentina? porque en el caso peruano recién en 1879 España reconoce a Perú independiente como república no es en 1821 1824 y al expositor mexicano sabemos que en 1780 81 se dio el levantamiento armado de José Gabriel Tupamaro que tuvo cierta proyección continental por ejemplo uno o dos años después en la Gran Colombia bueno en Virreinato Nueva Granada hubo un grupo de criollos que se levantaron y se proclamaron continuadores de José Gabriel Tupamaro y en el caso de la independencia de Haití uno de los jefes militares tenía le puso como nombre a su tropa el ejército real de los el ejército real de los incas y se sospecha que era por influencia de Tupamaro entonces en México hubo alguna repercusión con este levantamiento de Tupamaro vamos de atrás para adelante que es lo más último bien la corona española va a tardar casualmente al igual que pasó en la mayoría de los países de Latinoamérica en reconocer la independencia argentina y por qué esto porque Argentina no termina de conformarse de consolidarse con un país hasta 1860 que recién en esa década y es un proceso que se va dando de a poco en la década de 1860 se va a terminar reconociendo esta esta independencia por qué porque también ya comienzan las relaciones españolas con Argentina por el tema comercial entonces en esta década de 60 creo que en el año 63 o 64 a partir de ahí es donde Bartolomé Mitre va a ser el primer presidente del país unificado porque hasta el año 60 Argentina estaba dividida en dos estaba la confederación argentina que el presidente era justo José Urquiza y el último va a ser Derqui van a ser esos dos y Bartolomé Mitre que era una especie de presidente gobernador de la provincia de Buenos Aires o sea eran dos países totalmente distintos tanto así que había dos constituciones la constitución de la confederación argentina y la constitución de la provincia de Buenos Aires y en el 60 es cuando se logra conformar esta unión nacional y por eso Mitre es el primer presidente y por eso España ahí va a terminar de lograr aceptar la independencia la otra pregunta donde se habla de la había dicho sobre que el 25 de mayo de 1810 es la se toma la independencia argentina en realidad no la independencia argentina es el 9 de julio de 1816 a pesar de que la otra es donde se pone la primera junta de gobierno patrio y a pesar de que desde ese entonces se gobierna por sí solo ese territorio pero en 1816 es donde se firma el acta de independencia de las provincias unidas en Sudamérica y se comienza a extender al resto del territorio lo que sería la la este sentimiento de independencia para que tanto después lo tome Chile después lo tome el Perú y en ese sentido se concrete pero comienzan después las guerras civiles internas entonces es un punto interesante la otra pregunta bien bueno es una gran pregunta porque hay muy poco de ello en sí dicen que la puerta es cerrada por lo tanto lo poco que se sabe es que San Martín termina cediendo por no tener un apoyo militar que era el que le iba a pedir a Bolívar en sí San Martín había prestado a Bolívar parte del ejército libertador del Perú y por eso muchos granaderos se destacan en el Ecuador en la Gran Colombia en sí y nunca se los devuelve Bolívar por lo tanto en esta conferencia es donde él va a pedir este apoyo porque no podía ya llegar a sacar a los realistas que se habían ido a refugiar en la sierra en el Cusco Lima en sí es donde ya estaba todo libre de realistas y por lo tanto lo poco que se sabe o por lo menos lo poco que se ha visto por allí se enseña en la historia argentina es que a través de esta reunión San Martín se quiere poner bajo las órdenes de Bolívar como última instancia Bolívar no lo acepta porque decía que no podían estar estos dos soles no podían brillar estos dos soles y por eso hay una carta posterior de San Martín diciéndole a Bolívar todo que no había que tener un interés propio particular que era lo que él notaba en la conducta de Bolívar y tanto así que lo vemos porque apenas San Martín decide retirarse del Perú Bolívar dice en sí entra en Lima cosa que hasta ese momento él decía que su congreso no le iba a dar el permiso para poder venir al Perú y tenía que encargarse de las otras batallas que ya en sí estaba todo prácticamente arreglado pero apenas se basa Martín Bolívar entra y anexa al Perú a la Gran Colombia que es lo último que se anexa y el Perú es el primero en irse de esta Gran Colombia ¿cuál Felipe? bueno por el tema del principio de autodeterminación de los pueblos sino intervención es una de las más grandes aportaciones que de hecho tiene México hacia el derecho internacional ya que ese principio que está en la Carta de las Naciones Unidas fue generado por el Secretario de Relaciones Exteriores de México en 1930 que era se llamaba Genaro Estrada la doctrina Estrada es una doctrina de no intervención y libertad de autodeterminación de los pueblos que obviamente fue generada en un momento del cual México venía venía de una guerra interna entonces desde ahí se pospuso que nuestro país en cuestión de política externa no iba a intervenir en los asuntos de otros países algo que ha sido respetado en la mayor parte de los periodos presidenciales que ha tenido nuestro país inclusive está en nuestra propia constitución mexicana en el artículo si no se mal es el artículo 80 menciona las facultades del Ejecutivo y en las cuales en la parte de llevar a cabo la política exterior de nuestro país es el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el no intervenir en los asuntos internos de ningún país respecto de la otra pregunta de las rebeliones de Tupac Amaru realmente en México el movimiento indígena fue muy fuerte antes de la guerra de independencia hubieron dos movimientos muy fuertes uno en el puerto de Veracruz que realmente fue un movimiento de puros mulatos el negro yanga fue en 1609 y posteriormente un movimiento muy fuerte meramente indígena en Yucatán es un movimiento y una guerra que se inició por el indio Jacinto Canec obviamente todas las noticias de rebeliones en los diferentes virreinatos llegaban a todos por ende no dudo que las las ideas liberales las ideas de las pequeñas y grandes rebeliones que han tenido en los diferentes en los diferentes virreinatos que constituía Latinoamérica sirvieran de apoyo hacia posteriores movimientos insurgentes y yo simplemente para cerrar voy a contestarle una de las preguntas que se han hecho sobre el caso peruano digamos empezando por esta reflexión que nos hacían sobre los imperios digamos el Perú ha sido una especie de vórtice de diversos imperios a lo largo de su historia está el Imperio Chavín el Imperio Chimú el Imperio Incaico el Imperio Español entonces esto digamos más que ponerlo en términos de dicotomía es digamos parte de de la historia de los digamos países o sea asignar una una óptica actual a digamos circunstancias que ocurrieron hace cientos de años es es algo digamos no no constituye un un método histórico digamos adecuado digamos viejo profesor mío me decía que uno nunca debe hacer historia al revés es decir Napoleón no sabía que iba a perder Waterloo el día antes de la batalla cuando nosotros leemos sobre Napoleón sabemos cuál va a ser el resultado pero digamos hay que entender estos fenómenos como en su propio contexto histórico y en el caso de el Imperio Español efectivamente por de algún modo estas teorías de la leyenda negra por ejemplo los peruanos pocas veces nos hemos visto confrontados al hecho que en la propia España habían virreyes Cataluña tenía un virrey Valencia tenía un virrey Milán tenía un virrey Nápoles tenía un virrey el imperio Habsburgo era un imperio digamos plurinacional en el cual digamos cada una de estas unidades tenía una autonomía legal jurídica digamos específica las las leyes que se aplicaban en Milán no eran las mismas leyes que se aplicaban en Perú un señor mencionaba este tema del regimiento de los incas y efectivamente eso es verdad pero está quizás confundiendo este tema de Tupac Amaru con el regimiento de nobles incas patricios del Cusco que existió hasta la rebelión de Tupac Amaru porque al igual que en Milán en donde se mantuvo la nobleza milanesa junto con los gobernadores con digamos el virrey español hizo un libro magnífico de Sarah Chambers en en el en el caso peruano funcionaron las panacas reales del Cusco con representantes de la nobleza incaica como funcionaba en el resto de países europeos que habían tenido monarquías anteriores con total naturalidad de hecho el primer gran matrimonio que hay en el virreinato peruano es el matrimonio de la nieta de Huayna Capac con un sobrino de San Ignacio de Loyola y la hija de ellos o sea una mestiza real de hecho el primer título nobiliario que se da en el Perú se da a una indígena a esta señora y la hija de ellos se casa con un primo hermano del rey de España con Juan de Borja y Aragón a la sazón embajadores del reino de España en Austria entonces esta idea digamos que obviamente en una sociedad estamental pero en donde no existían digamos los criterios raciales como lo entendemos hoy había un pleno reconocimiento de la nobleza incaica y al igual que en el caso de México que generan que se crea el condado de Moctezuma y después el ducado de Moctezuma para la hija de Moctezuma y el emperador español o sea el emperador de estos reinos porque otra vez uno lee una una norma del siglo XVII o del siglo XVIII y la palabra España no existe el rey era rey de Castilla de León de Aragón del Perú de México gran duque de Milán es decir son monarquías en donde estos pueblos donde estas naciones están agregadas no es digamos como el imperio soviético por decirlo de alguna manera que es algo unitario entonces más que ver en esto una cosa problemática yo creo que es algo que más bien insertó al Perú dentro de un mundo transatlántico dentro de una monarquía compuesta dentro de una monarquía en donde hay un cuadro precioso en la Catedral de Lima que lo pueden ver en donde formalmente Fernando VII es de Iure el último inca rey del Perú porque Carlos V hay un traslacio imperi igual que en el caso mexicano en donde la corona de los incas pasa al emperador de España y hay un cuadro que dice Efigie de los incas reyes del Perú que empieza con Manco Capa y termina con Fernando VI porque jurídicamente la monarquía incaica igual que la monarquía mexicana no se eliminan de la misma manera que el gran ducado de Milán o el reino de Nápoles formalmente no se eliminan sino que los reyes los esaburgos pasan a ser los titulares de esas unidades digamos políticas de la misma manera que ese mismo rey era rey de León o de Valencia o de Galicia no de España o sea España el primer es curioso porque el primer rey de España jurídicamente es Juan Carlos I hasta Alfonso XIII el rey de España todavía era rey de cada uno de estos reinos individualmente así que bueno yo les agradezco mucho a Marcelo y a Felipe por estas magníficas reflexiones por haber suscitado ese debate este debate tan rico pero sobre todo les agradezco a ustedes por venir a esta magnífica casa esta gran convocatoria que siempre hace el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega que además muy propiamente en el caso peruano es nuestro primer mestizo digamos histórico y otra vez ¿qué sería el Perú sin el mestizaje? ninguno de los presentes acá estuviera aquí así que muchas gracias aplausos aplausos aplausos